¿Qué tal jauría? Y bienvenidos, el día de hoy te traemos cómo hacer carne seca y carne seca de primera en ARC, así que ¡vamos a ello! Lo primero a tener en cuenta es que necesitamos la caja de conservas. Esta la podemos hacer a partir de nivel 18 y te muestro los materiales en pantalla. Una vez tengamos esto, lo que vamos a hacer es meter en la proporción que te muestro en pantalla el fósforo, el aceite y la carne cocinada, tanto la de primera como la normal. Recuerda agregar más fósforo del necesario para que la caja de conservas continúe funcionando y darle like al video para que no te revee las nalgas. Para conseguir el aceite lo podemos encontrar en el mar en estos yacimientos, y para farmearlo debemos usar el pico para que nos dé la mayor cantidad posible. El fósforo por otra parte lo tenemos que hacer en el mortero, con piedra y sílex. Si te sirvió el video recuerda suscribirte, gracias por ver y como dato adicional, cada 36 minutos se va a generar una unidad de carne seca de primera y común.